Hola chicas, las invito a que me acompañen a grabar el siguiente video del cuarto de mi hijo. Vamos a ver como lo dejó porque se acaba de ir al cobao. No sé la verdad como está ese cuarto, si hay que darle una manita de gato. Así que acompáñenme. Acompáñenme a ver como dejó mi hijo su cuarto. Dios mío, este cuarto lo acomodo de mil maneras y siempre vuelve a estar igual. Él lo acomoda como a él se le da la gana. Bueno, pues hay que ponernos a la obra, ponernos a limpiar este cuarto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como podrán ver solo barro bien el cuarto y le pongo unos chorritos de fabuloso y nada más con eso trapeo pero cuando le quiero dar una limpieza profunda a los pisos lo trapeo con vinagre a los pisos lo trapeo con vinagre así quedó el cuarto de mi hijo ya bien limpio hay que cerrarlo nada más